El bien contra el mal Parece la base de toda historia, el héroe derrotando al villano, el bueno imponiéndose sobre lo malo. ¿Pero qué pasa cuando tu personaje o tu protagonista es bueno y malo al mismo tiempo? ¿Qué pasa cuando hay que contar una mentira? ¿Qué pasa cuando tiene que existir un mal necesario para que otros tengan un bien aún más necesario? El dilema de Eren es por demás uno de los más interesantes. Hajime Isayama en la conclusión final de Attack on Titan nos ha presentado este momento en el cual Eren ha llegado a la conclusión de tener que pasar su poder titánico del fundador para terminar con su sufrimiento de ser el demonio de la tierra, el antagonista o la figura mala de este cuento. Y a su vez abriendo la posibilidad de que alguno de ellos se convierta en el nuevo héroe, en el verdadero héroe de esta historia, en lo que queríamos ver y no la historia del villano, la historia de Eren destruyendo el mundo. Eren ha escogido ser detenido por alguno de sus compañeros. Y en este video exploraremos el dilema moral y cómo podrías llegar a esta conclusión. Para aquellos que ya leyeron el manga, este es uno de los más interpretativos, pero que le dan un avance a la historia, es decir, a las motivaciones de Eren y a su final. Porque hay que recordar que él es el objetivo a alcanzar ahora mismo. Así que bueno, ya para poder hablar con libertad nos libramos de este anuncio y vamos con lo interesante. Empezamos con el video. La idea del retumbar. ¿Importa de dónde vino realmente la idea del retumbar? Zeke, al momento de descubrir que Eren jamás estuvo de acuerdo con su plan de la eutanasia de Eldia, se preguntaba una sola cosa. ¿Por qué? ¿Qué sería eso que llevó a Eren a tomar el camino de acabar con el mundo usando los colosales? Una de las experiencias que termina siendo determinante en el ocaso o el final de la vida de Eren, fue el momento en el que, al igual que su padre, Eren descubrió la verdad de su mundo. Al igual que Grisha, ambos estuvieron en un incidente relacionado con sus hermanas, que terminó marcando realmente la vida de ambos. La diferencia fue que uno salvó a su hermana y el otro no. Eren termina expresando esta frase después de salvar a Mikasa, asesinando a otros humanos siendo aún un niño. Eran bestias que parecían humanos. Dijo como justificante al tomar por primera vez una vida humana. Grisha, en su momento, era demasiado inocente para imaginar la maldad real detrás de los marleanos que le dieron de comer a su hermana a los perros. El dilema es cómo la justicia en ocasiones es muy lenta e insuficiente para evitar la desgracia y el dolor antes que ocurra. Grisha entendió muy bien esto con la experiencia con Faye. Eren justifica sus acciones como algo con un trasfondo y que si es necesario, se debe tomar la vida de otros para preservar algo. Y si eso es lo necesario hacer, lo hará. No hay nada malo con ello. Esto incluso podría definirse como legítima defensa. De hecho, durante el juicio de Eren, se menciona que moralmente el haber asesinado a esos mercenarios para salvar la vida de Mikasa era algo que es justificable, no es condenable y hasta cierto punto es lo correcto. Sin embargo, el hecho de que un niño o alguien inocente piense y razone de esa manera es lo que lo hace un monstruo para el resto del mundo, o al menos a los ojos de los burgueses y altos mandos de la sociedad de los muros. Sin embargo, como ya habíamos explicado antes en la serie, esto hasta en la legislación, en las leyes, es algo válido. Defenderse de un mal mayor. Quitarle la libertad a otros para conservar la tuya. En fin, esto nos deja en claro y descarta que las intenciones de Eren sean enteramente hostiles e injustificadas. En este capítulo 123, similar a como pierde la humanidad por salvar a Mikasa, Eren ha perdido algo más, algo más de su humanidad. Se ve únicamente como alma, se ha perdido a sí mismo y se ha convertido de alguna forma en la encarnación masculina del fundador, representándolo al igual que la fundadora Emir. De hecho, es curioso, como las acciones de Eren parece justificarse por la misma razón, salvar a una niña. Pecadores. El título del capítulo es importante para el contexto y lo visual que Crey se llama. La palabra pecadores y la alusión a como en el relato del Génesis, Adán y Eva fueron señalados de esa forma al ser expulsados del paraíso. Tranquilo, no hablaremos de religión tal cual, pero hay que tener la madurez suficiente para comprender esos temas que están presentes y vigentes en lo artístico. Y en el significado que en obras y arte, como este, se quiere crear. Por lo tanto, no tengas miedo. Lo abordaremos desde un punto de vista en la que la información que haremos nos será útil para entender la historia y contexto creados por Isayama. Entre muchas otras historias acerca del origen del hombre, esta nos servirá al día de hoy. Hay que aclarar que esas historias no tienen que ser tomadas literalmente. Bien, Ymir y Eren, representando el poder de los titanes en su inicio o final, recuerdan un poco al mito de Adán y Eva. Desde el comienzo, Isayama hacía ilusión a la pérdida del paraíso. El paraíso perdido de la humanidad, contado en la historia del Génesis, no es un lugar físico, sino es el lugar de donde el ser humano es realmente lo que tiene que ser, su estado ideal. Es descrito como el jardín del Edén, un lugar donde el ser humano no tiene que trabajar ni hacer labores que no le gusten, simplemente disfrutar de su vida. Adán y Eva, en la historia, fueron los dos primeros humanos en que están en el jardín del Edén. Estas historias nos hablan de cómo el humano termina cayendo en desgracia. Tratan de explicarnos cómo en ocasiones el ser humano termina perdiendo este propósito real de la vida. Gran parte del conflicto que gira en torno al dilema de Eren es precisamente un conflicto similar, el haber perdido tu lugar en el mundo. Un lugar ideal, ese lugar que imaginaba en el mundo exterior, en el libro que Armin le enseña. Ese mundo vasto que impregna de vida los ojos de un niño que no sentía pasión por nada hasta antes de eso. Ese concepto que lo llena de vida es la libertad. No es un lugar físico, sino un concepto que llega a su mente, la libertad. La libertad que ofrecía ese mundo exterior. Eren, más que imaginar las ventajas de ese concepto, termina dándose cuenta de que no vive en libertad. Termina molesto y con ira al percatarse de la ausencia de libertad que habita en su mundo. No solo en el espacio rodeado por muros, sino en ideas, ya que los que lo rodean únicamente piensan en vivir como ganado, así lo explica. El pequeño Eren imagina al culpable como un grupo de humanos que lo encerraron en una jaula y que jamás los perdonaría. Ese se vuelve el objetivo de Eren, vengarse de ese grupo de humanos. Más adelante, las experiencias como con Mikasa alimentarían la idea de que los culpables son unas bestias que lo usen como humanos. En los escritos del Génesis, se nos habla que la humanidad perdió este estado ideal debido a que Adán y Eva, los primeros humanos en el paraíso, comieron de este fruto que daba el conocimiento del bien y el mal. Este momento se ha representado a lo largo de la historia y arte de la humanidad con estas dos figuras literales de Adán y Eva en el Jardín del Edén. La icónica manzana que hace alusión al fruto del conocimiento del bien y el mal y finalmente la serpiente como la tentación, el diablo, el maligno. En la trama de Attack on Titan hemos creado figuras similares, ¿vale? Figuras parecidas. El demonio de la tierra termina siendo una figura antagónica que termina otorgando este fruto a la humanidad, a Ymir Fritz, haciendo un trato con ella. Ella obtiene el poder de los titanes y él obtiene algo por otorgar ese poder. Como exploraríamos más adelante, la historia que se contó donde Ymir Fritz confabula con el demonio de la tierra para crear este imperio eldiano era falsa. La verdadera historia coloca a Ymir como una víctima y esclava de lo ocurrido y como el poder de los titanes terminó siendo una auténtica maldición para ella que duró 13 años, en los que tuvo tres hijas que heredaron y devoraron su poder. Los que sabían la verdad, los reis y en concreto Carl Fritz, que se manifestaba en cada uno de sus descendientes, explicaba que su mundo no estaba listo para tener presente el poder de los titanes, ya que como bien entendió Eren, el ser humano es una bestia que parece humana, pero no tiene humanidad, está lejos de entender y manipular correctamente el poder que excede su entendimiento. El mundo así, en el que se construye todo en Attack on Titan, es igual a lo que le explicó Kruger a Grisha, no existe ninguna verdad concreta. Los Tibur y los Marley crearon un mito en el cual muchos creían y condenaron a sus descendientes, llamándolos y señalándolos por generaciones como pecadores, como demonios que tenían que cargar con la estima de sus ancestros. La gente de Ymir fue señalada precisamente por ese nombre, pecadores, por el mundo, y ahora finalmente eso ha terminado a manos del retumbar de ambos. La visión del futuro y las memorias del titán de ataque como el poder absoluto del fundador por fin se han unido. Ambos, Ymir y Eren, representan en sus versiones infantiles sus partes más puras, sus poderes, con las que obtuvieron el poder de los titanes. También representan nuevamente esa inocencia que según es arrebatada, con el pecado que conlleva este mismo poder, por la manzana. Eren y Ymir, toman el papel de mártires para liberar a los demás. Es por ello que Eren, diciéndoles textualmente a sus amigos, son libres, tiene un contexto más grande en donde, de alguna manera, ha sacrificado aquello más preciado para él, su propia libertad, pero al mismo tiempo, ha conseguido una victoria. La victoria de Eren es el saber que su vida sería corta y limitada, pero la de sus seres queridos no iba a ser así y los apreciaba. Así como reveló en el tren, quería que ellos vivan largas y buenas vidas. Y en cierta manera, es una victoria para esos ideales, para ese Eren. Es por ello que le debemos disfrutar de su visión mientras aplasta a los pueblos del mundo. A diferencia del Eren adulto que entiende lo que está por hacer al momento de llegar a amarla y que llora por el dolor y por el arrepentimiento de descubrir esa humanidad, este Eren está experimentando por fin su libertad. Es el Eren niño. De hecho, Nietzsche representaba esto como una parte del ser humano convirtiéndose en un superhombre. Las etapas. Se convertía primero en un león, algo así, un animal, para enfrentarse a las ideas que no le gustaban. Y terminada se cuenta que la última transformación del espíritu humano era del niño. El niño que eliminaba todos sus estigmas y creencias antiguas, la culpa y todo ello. La carga de este pecado para el pueblo ha sido eliminado, ha creado un mundo libre, siendo el objetivo del titán de ataque, avanzar hasta la libertad, que ahora es el objetivo del Eren. Eren ahora encarna ahora mismo al titán de ataque, el cual, como había sido descrito por Kruger, avanza siempre hacia adelante, siempre por la libertad, sin importar la época o el tiempo. Personalmente, al ver a ambos sin ojos como Ymir, me parece que representan las encarnaciones de sus respectivos poderes titánicos, el de Ymir la fundadora y Eren como el ataque. Con esto quiero decir que el Eren que conocemos ha dejado de existir desde hace mucho, no desde el momento en el cual Gaby le bola la cabeza, sino desde el momento en el que Carla fallece. Esta versión de Eren, la que es transformada en el titán definitivo, es la encarnación pura del titán fundador y de ataque en sí misma. De hecho, el capítulo en sí nos da ciertos tips de que incluso el poder del titán bestia se ha fundido con el titán fundador y el titán de ataque de Eren con el martillo, ya que Falco habla acerca de cómo Zeke aún sigue existiendo y manipulando las memorias. Algo similar a lo que hizo Eren al momento de enviarle información a Grisha. Lo mismo ocurre con Falco cuando empieza a hablar de sus visiones, de cómo podrían llegar a enfrentarse a Eren, similar a lo que le ocurrió a Grisha y que Eren provocó. Esto de enviarle memoria a sus visiones del futuro para moldearlo y que ejecute ciertas acciones. Aparentemente Falco estaría siendo influido por Sig Jaeger utilizando una parte del fundador al momento de estar unido con Eren al activar la coordenada. Pero todo hace alusión a ello, a cómo Eren terminó interpretando ese papel, el papel del demonio de la tierra para el resto del mundo y el papel del salvador para su gente, así como lo fue Ymir Fritz también, una figura que ocasionó muchísima confusión y también fue interpretada de varias maneras. El plan será repetir la historia una vez más. Ha dado a entender que al interpretar al demonio de la tierra y así como ocurrió antes, alguien debe tomar el papel del héroe, el papel de Eros. El héroe que termine con él y se coma al demonio de la tierra, obteniendo su poder del fundador y que detenga al demonio para que el mundo tenga un ídolo a quien adorar, a un nuevo héroe eldiano, como lo terminó siendo la familia Tibur del titán martillo de guerra. Pero ahora será un ídolo eldiano que termina ocupando el verdadero lugar del salvador de Willy Tibur. En vez de ser un Tibur, Eren ha decidido que sea alguno de sus compañeros con los que creció y con los que comparte el destino de la maldición de Ymir de los 13 años. Algunos de los que están presentes cuando el hostel le transportó a la dimensión de los caminos para decirles que son libres de terminar con su vida y que no hay nada más que platicar. Un mensaje directo para Armin de que en realidad no hay cómo detenerlo. No vale la pena hablar, simplemente a terminar con todo. ¿Quién de todos los personajes que quedan será el próximo Eros? ¿Será Armin y esta conexión que tiene con la infancia con Eren que le enseñó el mundo exterior? ¿Será Mikasa Ackerman la encargada de terminar con la vida de Eren? Hay que recordar que habíamos visto que al principio de la serie es ella quien lo despide diciéndole que le verá pronto. ¿Será alguno de sus amigos? ¿Será Pic? ¿Será Reiner? Hay que recordar que todo este escenario, esta escena en los caminos con todos ellos comienza porque Reiner sugiere que alguien debe terminar con el sufrimiento de Eren y devorarse su poder. Aparentemente, según lo que Hajime se llama construido y que vamos a ver recientemente en la temporada final en este arco de Marley, alguien que ocupa el Eren inverso, el título del Eren inverso, Eren opuesto, el paralelo de Eren, es nada más y nada menos que el propio Reiner. Ambos comparten la misma historia y el mismo dilema, solo que han tomado caminos parecidos, solo que han tomado caminos diferentes. Por lo que se ve muy complicado adivinar quién va a ser el que va a terminar con la vida de Eren. ¿Quién le va a dar la libertad final a Eren? Sin duda, uno de los mejores capítulos está con Titan. La verdad es que yo estoy esperando a ver cómo nos sorprenderá Hajime Isayama. Este es el penúltimo capítulo del volumen 33 del manga. Por lo cual, en el próximo capítulo tendríamos un cliffhanger o algo similar que nos dé una idea de cuánto falta para que finalice la historia. Cuando finalice el volumen 34 tendremos un poquito más de perspectiva de cuánto falta para el final. Pero la verdad es que el dilema se está poniendo todavía más interesante. Yo creo que queda bastante más.